Este fin de semana no habrá solo historias de muertos, como parte del 42º Festival Internacional Cervantino, Teatro Cinema presenta Historia de Amor, una obra que roza la frontera entre la razón y la locura, entre la dominación y la aceptación, dirigida y adaptada por Juan Carlos Zagal y con la participación de los actores Julián Marras y Bernardina Montero. Este montaje se escenificará en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque el viernes 31 de octubre a las 20 horas y el sábado 1 de noviembre a las 19 horas.